Por las calles va Rebeca, va buscando su destino Por eso tu familia no quería que te casaras con ella Porque era una sinvergüenza que tenía otro amante ¡Cállate! Aquí la única desgraciada eres tú Y te voy a enseñar que a mí nadie me pone la mano encima ¡No me decís! ¡No me decís! ¡No me decís! ¡No me decís! ¡Eres una estúpida! ¿Sabes? Señora, no me trate así y no me insulte ¿No se dio cuenta que fue un accidente? ¡A mí! ¡No me conteste! ¡Si vuelvas! ¡Ay! ¿Por qué tú estás tan segura? Bueno, aunque yo he visto a Rebeca muy pocas veces Ella es fuera y a uno... ¡Te prohíbo! ¡Te prohíbo! Hay de que vuelvas a detener a la chulana Rebeca Hay que llamar inmediatamente a la policía, señora Regina ¿Pero la policía por qué? Si yo no he hecho nada ¡A mí no me exiges nada! ¡Te exijo que la botes ya! ¡Bótala, pero bótala ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Entonces te voy a mandar a la cárcel por haberme golpeado ¡A mí no me chantajes! No quiero besar, lo voy a hacer ¡Déjame! ¡Oye! Me dejas ir o le gritaré a todos la verdad Les diré a todos que yo soy la verdadera madre de Carolina ¡Ay, señorita, por favor! ¡Sirvienta, sirvienta! ¡No, señorita! ¡Cállate! ¡No me reprie! ¡Ay, no me reprie! ¡Arta, me entiende! ¡No me entiende! ¡Señor, ¿qué pasa? ¡Ya suéltala! ¡Qué pasa! Desgraciado Usted es el culpable de lo que le pasó a mi hija Desgraciado Esto pone que la jetonía es mío Dale, dale No me extrañaría que te hayas aliado con princesa Para evitar que yo me casara con Rebeca Es la primera vez que me pegas ¡Arpía! ¡Ya cálmate! ¡Estás histérica! ¡Cuéntame, imbécil! ¡No me toques! Mi urca está en una silla de ruedas ¿De qué está hablando esta vieja loca? ¡Ja! ¡Vieja loca! Esto es lo que me faltaba a mí para que me acabara de enchilar ¡Que tú me insultaras a mí! ¡Pero madrina! Ya ese papelito así de hombre irresistible no te queda bien Mire, mejor lárguese Ya basta de cachetadas y insultos Usted lo que se merece es que la traten igual que como trata ¿Qué? ¿Me vas a devolver la cachetada? ¡Ay, pobrecita! Eso a ti no te importa Para eso está Carolina cuidándola, ¿no? Es que parece que usted no quisiera a su hija de verdad Eso es para que aprenda a respetar, ¿ok? ¡Respeta! Muy pronto voy a ser la señora de esta casa ¿Te guste o no? Oportunista Intrusa de los mil demonios ¡Basura! Me pegaste Mira, para empezar Para empezar tú no tienes los 24 años que tiene para ti, ¿ok? Así... ¡Pecadora! ¡Mil veces pecadora! ¡No puedes olvidar los diez mandamientos! ¡Ay, no! ¡No desearás a la mujer del frío! ¡Ay, Dios! ¡Pero te me vas de aquí! Ya no te quiero en mi casa Atrévete a sacarme Atrévete Por supuesto que te sacaré ¡No me toques! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Suelta! ¡Que me sueltes! Esta mujer vino a mi casa a agredirme Y a de darme una cachetada ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loca? Si tú sabes lo que te conviene Te vas a quedar con tu gran boca cerrada Señora, ¿y usted qué piensa hacer? ¿No piensa hacer algo malo, verdad? Porque es que yo se lo veo a los ojos ¿Y usted piensa ser loco? ¡No, chiquito! ¡No seas loca! ¡Este es para que aprenda! ¡Que no se metan en lo que nos importa, Saida! ¿Me estás amenazando? No, no es una amenaza Es una advertencia Ay, tú sí eres una zorra Igual que tu madre ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a llamar ahora mismo Al padre de la niña Para decirle todo ¡Tú no vas a hacer nada! ¡Tú no vas a creer nada! ¡A mí no me vas a ningunear! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya estuvo suave! ¡No se estén peleando! Le dije que la hija de Eduardo Montalbán Estaba aquí Me imagino que ya vienen en camino ¡No la peguen! ¡Eres una estúpida! Si entregar a la niña Es porque no quiero tener problemas con la policía ¡No, imbécil! Mira, no te atrevas a tocarme Porque te puedo arrastrar por el suelo ¡Suéltame! ¡No, deja de pelear ya! ¡Que me suelte! ¡Súpido! Ninguna mujer me pone la mano encima ¡No, por favor! Digo, ahí conociste a mi marido, Adalberto Trabajando en la calle Sí, en la calle Pero yo no soy una golpa como tú ¡Au! Si no he querido darte hijos Es porque no se me ha pegado la gana ¡Au! ¡Es una portería! ¡Au! Así que este es el chiquero donde vives Hay que ver que sí caíste bien bajo, ¿verdad? Yo nada más vine a ver cómo tratabas a Martín Pero parecía que lo trataba muy mal Sí, pues ese no es tu problema ¡Suéltame! ¡Mira, chica! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡Suéltame, imbécil! ¡Quítate! ¡Muere, mía! ¡Tampoco vas a ser de guardia! ¡Por favor! ¡Por la vida de mi bebé! Se lo voy a decir con todas sus letras Sí, estoy enamorada de Sergio Y mi mayor deseo es conquistarlo ¡Descarada! Pues yo le creo a ese tal León Porque su hija es una trepadora Que solo se casó con el señor Eduardo por sus millones ¡Eres una perdida! ¡Eres una perdida! ¡Eres una prosa! ¡Carajo! ¡Lina! ¡Tquila! ¡Una pobre! ¡Eres una padre! Si tú dejaste ir al padre de Rebeca, yo no voy a seguir ese ejemplo. Tony me citó en el hotel donde estaba. Fui creyendo su arrepentimiento, pero él solamente quería abusar de mí. Quería hacerme suya a la fuerza. ¡Ay! ¿Qué? ¡Metirota! Ni como sirena. Más nunca. Perdóname. ¡Por ahora, por las malas! ¡No, no, por favor! ¡Te lo ruego! ¡Estás borracho! ¡No lo hagas! ¡Te vas a arrepentir! ¡No, Natalia! ¡No, por favor, no! Y nuestra historia no termina aquí. ¿Qué? ¿Qué eres? ¡No, Natalia! ¿Cómo te tráficas? ¡Filmate! Tú pareces una fiera. ¡En una fiera me convertiste tu desganciado! Este tipo y León son tal para cual. Un par de lácteos. Esa me la debía, Leóncito. Una desvergonzada, una perdida. ¡Ya estuvo bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me tengas! ¡Suéltame! ¡El guarda! ¿Qué te pasa? ¡El guarda! ¡Sí, sí! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Oye! ¿Qué te pasa? Pero bueno, chica, tú eres una fiera. Y si te vuelves a acercar, vas a ver cómo te voy a sacar los ojos. Siempre he preferido al niño perfecto. No importa, yo soy la basura de esta casa. Siempre he sido así. Tú escogiste una vida distinta. Nosotros entiendes a todo lo que te inculqué de mi niño. Hipócrita. ¿Por qué no dejas la mentira y confiesas que te gustó? Eres lo peor que he conocido en la vida. Eres una borracha, una borracha infeliz. Pues si yo soy una borracha, tú eres una cualquiera. ¿Cómo te atreves a ofenderme, ah? Yo no quiero vivir contigo. Yo me quiero ir para mi casa de aquí, güey. ¿Qué te pasa? ¿Tú te volviste loca? ¡Ay! ¿Tú te volviste loca? ¿Qué te pasa? Eres una demonia, Verónica. ¡Cállate, estúpida! ¡Cállate! ¡Cállate! Y yo habría estado atada por un hijo a un vividor muerto de hambre como tú. Mi único error fue haber quedado embarazada de ti. Voy a averiguar de quién es ese hijo. Lo voy a averiguar como sea. Y si es mío, te lo quito, Niurka. Te lo quito. ¡Vete ya! ¡Quínico! ¡Vete ya! ¡Fuera! ¡Me lo voy a quitar, Niurka! ¡Fuera! ¿Por qué tenías mi diario? Dime si lo leíste, dime la verdad. No, 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 no lo leí, te lo juro que no lo leí. Dime la verdad, no, 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 no. Dime si lo leíste. Dime la verdad. ¿Lo leíste, dime? ¡Cógila, lo leíste! ¡Ya sí! ¡Sí lo leí! ¿Sabes que no hay nadie en esta isla, eh? Por favor, déjame ir. ¡Ya, ya! ¡Cállate, cállate! ¡Cuántame! Por esta pasión que sentimos el uno por el otro y que nadie puede evitar. ¡Ya basta de ver sus robados! ¡Auxilia! ¡Auxilia! ¡Auxilia!